A ver, hola Martina, Cristóbal, Giovanni, Montserrat, Francisco se va a sentar derechito mirando la pantalla, Joaquín, se desconectó, Mía, Javiera, ahí vienen los otros compañeros. Ya, yo tengo mal el internet, así que se me va la señal y a cada rato tengo que ingresarlo. Ya, mi amor, hoy te escuché clarito, se arregló tu micrófono. Parece que tiene que estar mal el internet para escucharlo mejor. Se escuchó súper bien. Ahí estamos, a ver, ahí está la tía Fabiola, saluden a la tía Fabiola, mi tocaya. Hola chiquillos, hola señorita Fabi, con Arte Energía, penúltimo día de la semana que tenemos clase. Así es que con Arte Energía, con Arto Power para que sea muy linda nuestra clase. Martina, ¿tiene algo que decirnos? ¿No? ¿Qué levantó la mano? También la vi que levantó su manita. Ya, ahora sí. Ya le mandé esto. Ya, mi amor, perfecto. Sí lo recibí, pero todavía lo vi nomás y no lo acusé recibo. El Giovanni también. ¿Ya? Se los pedí para ver cómo están escribiendo su linda letra. O bien, y también alguna falta de ortografía. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Mía, active su cámara, mi amor. Mía, yo lo tengo aquí. Ahí está la mía. Cristóbal, active su cámara. Ya Javiera, ningún problema. Tía, es que me cambié porque tenía mucho color. Ah, ya. Vamos a comenzar, entonces. Mírate, tía, que tengo una. Ahí está. Ya, ahí sí. El objetivo de la clase, para que lo tengan en cuenta, y lo van a escribir, está en mi pizarra también, dice, reconocer los textos no literarios, su objetivo principal, y sus características. Y ahí viene la Florencia, Cristóbal Tapia, de nuevo, Evangelina. Ya. Ahí dice, los textos no literarios. El objetivo principal de los textos no literarios es informar, comunicar hechos, en relación a un tema específico, tales como noticias, inventos, reportajes, biografías, instrucciones, todo lo que estamos viendo nosotros ahora, nos informan, nos comunican hechos. Tenemos acá otras características, que son textos no literarios, algunas fuentes de donde salen los textos no literarios, donde nos sale la información que buscamos, estar en los periódicos, la enciclopedia, las revistas, en los afichas, ahí está todo el material que nosotros podemos encontrar. Otra característica es que facilita la comprensión del lector. Presentan el tema, entregan los elementos esenciales para que éste sea entendido. ¿Ya? Y algunos textos no literarios en general. Tenemos noticias que vimos, afichas hemos visto, reportajes aún no, biografías, informes, resúmenes, recetas, cronología, instructivo, etc. Ignacio, ¿por qué tengo biografía en rojo? ¿Por qué es lo que vamos a ver hoy? Es por lo que estamos viendo y vamos a ver hoy. Muy bien, Ignacio. Ahí tenemos la biografía. Eso ustedes lo tienen, ¿cierto? ¿Qué es una biografía? Biografía es la historia de la vida de una persona, narrada desde su nacimiento hasta su muerte. Si es que, si es que falleció. Si no, no. No, consignando sus hechos logrados, fracasos, sucesos relevantes de su vida, así como todo lo que puede interesar a la misma persona. ¿Ya? Primero tenemos que decidir de quién vamos a escribir. Después tenemos que buscar la información, su fecha de nacimiento, algunos hechos relevantes, estudios, anécdotas, de todo tipo de situaciones que le hayan sucedido. ¿Ya? Hacemos el borrador y después lo pasamos limpio. ¿Ya? Y entonces vamos a ver, miren lo que les tengo aquí. ¿Quién es este maravilloso hombre? ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? Sí, Anel Messi. ¿Qué saben de Lionel Messi? Yo no sé nada porque no sé... Es un futbolista. ¿Escuchemos a Giovanni? Respeto, respeto. Escuchemos a Giovanni. Es un futbolista. ¿Ya? Número 10. ¿Qué más sabes? Es el mejor del mundo. Ya. Muy bien. Vamos entonces. ¿Volchester? Ya. ¿Quién más sabe? ¿Martina? Están bien informados estos niños, señorita. Sí, muy bien. ¿Martina? ¿Martina? Es un jugador. Que juega en otro país. Que juega en otro país. Muy bien, Martina. ¿Quién más sabe? ¿Quién más sabe? ¿Quién más sabe a la una? ¿Quién más sabe a las dos? ¿Quién más sabe a las tres? Yo. Ya. ¿Quién dijo yo? El mejor del mundo. La mía parece. Ya. El mejor del mundo. ¿Vamos a ver, tía Fabiola? Ya. Él es argentino. Ya. Escuchemos ahora. Ya, chiqui. Como la señorita Fabi nos adelantaba, hoy día nos toca ver la biografía de Lionel Messi. ¿Pero quién será Lionel Messi? Ahora lo vamos a ver. Lionel Andrés Messi Cuccini, futbolista argentino. Me van a ir ayudando a leer a quien yo le vaya indicando, por favor. Solamente de punto a punto. Mía, ¿puedes comenzar? Mía, activa tu micrófono. ¿Me quieres ayudar? Vamos, dale. Nació. Nació el 24 de junio de 19... 97 en la ciudad de Rosario, Argentina. Hasta ahí, Mía. Bien, punto. Bien, gracias. ¿Quién más me quiere ayudar? Que levante la manita así. Ya. Mons, a ver, aquí. Mons Serrat, dice. Mons Serrat. Vamos. Cuando tenía 15 años, se fue como futbolista a los de los equipos de fútbol más importantes de España. No sé si seré yo o los demás lo escuchan bien. Se lo escucha bajito, tía. Sí, cuando tenía 15 años, se fue como futbolista a uno de los equipos de fútbol más importantes de España. Es decir, el FC. Barcelona. Gracias, Monse. Ya, ¿quién más? ¿Quién más me ayuda? Evangelina. Debuto a los 16 años oficialmente y a los 18 jugo por la Selección Argentina. ¡Muy bien, punto! Por la Selección Argentina. ¡Bien! ¿Quién más? ¿Quién me ayuda? ¿Martina? ¿Vamos, Martina? Más fuerte, Martina. No te escuchamos. Entonces ha tenido una brillante carrera, ha sido campeón con la Selección de su país y con el equipo... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? El Barcelona. Bien, Martina. Te escuchaba bajito igual. Florencia. Vamos. El último párrafo. También ha sido escogido muchas veces como el mejor jugador del mundo, recibiendo el trofeo, el trofeo, el balón de oro. Bien, Florencia. Gracias. Ya, voy a releer, chiquillo, para que nos quede un poquito más claro porque después se nos vienen preguntas. Así es que muy atento. Dice Lionel Andrés Messi Cuchitini, futbolista argentino. Nació el 24 de junio de 1987 en la ciudad de Rosario, Argentina. Cuando tenía 13 años, se fue como futbolista a uno de los equipos de fútbol más importantes de España, es decir, al FC Barcelona. Debutó a los 16 años oficialmente y a los 18 jugó por la selección argentina. Desde entonces ha tenido una brillante carrera. Ha sido campeón con la selección de su país y con su equipo, el Barcelona. También ha sido escogido muchas veces como el mejor jugador del mundo, recibiendo el trofeo, el balón de oro. Muy bien, chiquillos. Ahora se vienen las preguntitas. Sí, ya, Isabela Mella, sáquese la máscara, por favor, mi amor. Yo tengo una pregunta. Ya. Chicos, Ignacio tiene una pregunta. Ah, dale, dale, perdona. Vamos. ¿Cuándo falleció el Lionel Messi? Ah, ya. Es que en este caso, la biografía de este señor, él todavía está vivo. Vimos, vimos como antecedente de la biografía, que en algunos casos las personas o los personajes que hablan la biografía todavía están vivos. Es el caso de este señor Lionel Messi. Él todavía es joven y todavía, de hecho, juega fútbol y está súper vivo. ¿Ya? Oye, ahora vamos a contestar unas preguntas, pero lo vamos a hacer, perdón, lo vamos a hacer en el chat. En el chat, chiquillos. ¿Ya? En el chat vamos a ir contestando, ustedes me van a ir entregando su respuesta, ya. Primera pregunta. ¿Dónde nació Lionel Messi? A. En Buenos Aires, Argentina. B. En Barcelona, España. C. En Rosario, Argentina. D. En México. Es una alternativa. Yo siempre termine de decir la pregunta y las alternativas y ahí comienzan a contestar, ya chiquillos. Es la alternativa y la respuesta, tía. Ya, alternativa y respuesta. Por ejemplo, si ustedes ponen A, me tienen que escribir A y dos puntitos en Buenos Aires, Argentina. Por ejemplo. Joaquín Moncada, en Rosario, Argentina. Giovanni Solamente la sé. Isabela la sé. Martina la sé. Giovanni Sala, Rosario, Argentina. Sigue muy bien. Francisco Viñarta, la sé. Bastia Muñoz, así se responde. C. Rosario, Argentina. Cristóbal Tapia, C. C. Ignacio Valenzuela, en la sé. Rosario, Argentina. Mía Montes, C. Rosario, Argentina. Muy bien. Bien. Martina Nahuel, C. En Rosario, Argentina. Javier Asoto, C. Ya. Bien, chiquillos. Él es argentino y nació en la ciudad de Rosario. Muy bien, chiquillos. Súper bien todos. Creo que no hubo... Montserrat, C, en Rosario, Argentina. Bien. Rosario, Argentina. Bien, chiquillos. Súper bien. Estaban atentos a la lectura. Pregunta. ¿Quién es Lionel Messi? Alternativa A. Futbolista español. Alternativa B. Futbolista chileno. Alternativa C. Cantante argentino. Alternativa D. Futbolista argentino. Vamos, chiquillos. Ahora sí a contestar. Completa la respuesta. Ya. Alternativa y palabras. Fútbolista argentino. Cristóbal Tapia, la D. Giovanni Sala, D. Futbolista argentino. Muy bien, Giovanni. Javier Azotos, D. Isabela Meya, D. Bastián Muñoz, D. Futbolista argentino. Mía Montes, D. Futbolista argentino. Florenzi Martín, futbolista argentino. Montserrat, futbolista argentino. Ignacio Valenzuela, D. Futbolista de Argentina. Evangeline, futbolista argentino, D. Bien. Bien, chiquillos. Bien. Esa era la respuesta correcta. Francisco Viñarta, Martín Anahuel, también contestaron y apoyaron que la alternativa D es un futbolista argentino es la correcta. Bien, chiquillos. Muy bien. Avanzamos entonces con la pregunta número tres. Lionel Messi es un jugador. Alternativa A. Señorita Fabi. Perdón. No se preocupa. Ahí está. Ahí sí. Español. Alternativa B. Chileno. Alternativa C. Argentino. ¿O alternativa D. Mexicano? Ya, chiquillos. Ahora sí. A contestar. Giovanni Sala. C. Argentino. Francisco Viñarta. C. Argentino. Montserrat Martínez. C. Argentino. Martín Anahuel. C. Argentino. Florencia y Martín. C. Argentino. Evangelina. Argentino. C. Joaquín Moncada. Argentino. Cristóbal Altapi. Argentino. Recuerden que es un sustantivo propio y se escribe con mayúscula. Cristóbal Tapia. Argentino. Cristóbal Schofenegger. Argentino. Mia Montes. Argentino. Javier Asoto. C. Argentino. Bien, chiquillos. Ignacio Valenzuela también. Es argentino. No hay duda, ¿cierto? Estamos todos claros en que él es un jugador argentino. Súper bien. Bastián Muñoz, C. Argentino. Ya. Pregunta número cuatro. A los trece años el futbolista se fue a jugar A. Alternativa A. La selección argentina. Alternativa B. La selección española. Alternativa C. Al FC Barcelona. Alternativa B. Al Colo Colo. Vamos, chiquillos. ¿A dónde se fue este joven futbolista a los trece años? Joaquín Moncada. FC Barcelona. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Joaquín, te faltó colocar la letra de la alternativa. ¿Quién más? Vamos, chiquillos. Francisco Viñarta. Bastián Muñoz, C. FC Barcelona. Javier Azoto, C. Giovanni Sala. La C. FC Barcelona. Bien, Giovanni. Ignacio Valenzuela. La C. En FC Barcelona. Montserrat Martínez. Al FC Barcelona. Florencia. C. FC Barcelona. Martín Anahuel. Al FC Barcelona. C. Bien. ¿Alguno falta? Mía, no vi tu respuesta. Evangelista Barcelona, C. Cristóbal Tapia, C. Barcelona. Sí, sí, contestó la mía, tía. Ah, ya. Se me pasó rápido, entonces. Ya. Cristóbal Tapia, Barcelona. Bien, chiquillos. Estaban súper atentos. Oye, ojo, que algunos escribieron Barcelona con S. Diciendo que está escrito en el Power con C. Ojo con su escritura, chiquillo. Ya. Bien. Pregunta número 5. ¿Qué edad tenía cuando este futbolista debutó? Alternativa A, 10 años. Alternativa B, 15 años. Alternativa C, 13 años. Alternativa D, 16 años. ¿A qué edad debutó este futbolista? Moncada, la C, 13 años. Javier Azota, 10 años. Joaquín Moncada D, 16. Isabela Mella, 13. Vamos, chiquillos, vamos, vamos, vamos. Mía Montes, 16. Florencia Martín, la C, 16. Vamos, 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 que faltan. Sí, faltan. Francisco Minanta, segundo no sé. Cristóbal Tapia, D, 16. Martín Anahuel, D, 16 años. Ignacio Valenzuela, no sé, se me olvidó. Monserrat Martínez, 16 años, D. Bastián Muñoz, C, 16 años. Evangelina Rivas, D, 16 años. Florencia, perdón, 16 años. Ya, tía. Sí, ahora sí. Oye, aquí hay respuestas divididas. Aquí algunos niños pusieron la alternativa C y otros pusieron la alternativa D. La respuesta correcta, chiquillos, es la alternativa D. Él, cuando debutó, tenía 16 años. Así es que bien para los que contestaron la letra D. Y un poquito más de atención a los que se equivocaron y pusieron la letra C. Pero nada, no es un error tan tan grave, chiquillos. Pero bien, súper bien. Pregunta número 6. Lionel Messi ha sido escogido como alternativa número A. O sea, perdón, alternativa letra A. El mejor jugador del mundo. Letra B. El mejor jugador de América. Letra C. El mejor jugador de Argentina. Letra D. El mejor jugador de Chile. Vamos, chiquillos. Javier Asoto, A. Mía Montes, C. Francisco Viñarta, A. Martina Nahuel, A. Cristóbal Chuffenegger, A. Ignacio contestó. Es la A, el mejor del mundo. Joaquín Moncada, A. El mejor jugador del mundo. Giovanni Sale, A. El mejor jugador del mundo. Bastián, A. El mejor jugador del mundo. ¿Qué más sigue? Falta. Isabela, A. ¿Qué más? Concerrar, A. El mejor jugador del mundo. Florencia, A. El mejor jugador del mundo. Ya. Acá también tenemos algunas respuestas divididas. Sin embargo, la mayoría se inclinó por la letra A. El mejor jugador del mundo. Y esa es la alternativa correcta, chiquillos. Imagínense. Imagínense lo que significa ser el mejor jugador del mundo. Cristóbal Tapia, tía. El mejor jugador del mundo. Evangelina, el mejor jugador de Argentina. Argentina. Súper. Súper bien, chiquillos. Ya. Claro. Los que contestaron el mejor jugador de Argentina. Tampoco se equivocaron. Porque efectivamente. Siendo el mejor jugador de Argentina. Pero su título más importante. Fue que es el mejor jugador del mundo actualmente. Bien, chiquillos. Avanzamos, señorita Fabi. Última pregunta. ¿Qué trofeos ha recibido el señor Messi? Letra A. El balón de plata. Letra B. El balón de acero. Letra C. El balón de oro. Letra D. El balón de Chile. Ya, chiquillos. A ver si estuvieron atentos. Mía Montes. Joaquín Moncada. Bien contestada. C. El balón de oro. Martín Anahuel C. Javier Azoto. Balón de oro. Francisco. B. El balón de acero. Giovanni Sala. C. El balón de oro. Se equivocó. Ya. Corríjala. Montserrat. El balón de oro. Florencia. C. El balón de oro. ¿Qué más? ¿Qué más? Todavía. Vamos. Escribiéndome. Faltan, faltan. Martín Anahuel. El balón de oro. Francisco Viñarta. C. Isabela C. Evangelina. El balón de oro. C. Francisco Viñarta. C. Ya. Francisco. Si sé que se equivocó, mi amor. Estaba desesperado. Cristóbal Tapia. C. El balón de oro. ¿Ya? Ya, chiquillo. A ver, creo que la mayoría también contestó bien, porque el premio que ha recibido él es el balón de oro. Y ojo, que no lo ha recibido una vez, sino que lo ha recibido cinco o seis veces, imagínense. Oye, solamente una acotación, alguien más de una persona escribió balón con B corta, chiquillos, siendo que en la diapositiva balón estaba con B larga. Ojo, ojo. Es B, cuando es B, U, V y B. Ojo, a veces entonces al final tuve que corregirla. Muy bien. Perfecto. Tía, Francisco Viñarta, venga a sentarse a la silla y lea su autobiografía. Recibí tu autobiografía, su letra está muy linda, Francisco. Ha mejorado, pero un mil por ciento. ¿Ya, Francisco? ¡Oh, desapareció! Sí, desapareció. Ya, vamos con, esperemos a Francisco. Ahí se ve. Ahí llegó. La magia de Javi Potter. ¡No quiero ver el libro! ¿Tiene la biografía? Aquí está hecha. Ya, léamela. Mi biografía. Mi nombre es Francisco Roberto Viñarta Quisoso. Y me llaman Tito. ¿Qué? Me gusta. ¡Ya, Tito! ¡Ya, Tito! Nací el 24 de hoy... Abril. Abril. 2020 en... ¿Espera, eso era 2020? ¡Espera! ¡Ya no entendí eso! 2002. ¡Ah! ¡2002! ¡2002! Ahora sí lo entendí. ¡Era 2002! En clínica... En clínica... En clínica... Las condes... Soy... Prematuro... Después fui al colegio... Aún no está eso. De 30 semanas... Vivo con... ¿Mis padres? 30 semanas... Sí. Vivo con... Mis padres... Sí... Silvia... Silvia... Ah, Silvia... Francisco... Y mi hermano Javier... Yo... Fui... Fui... A la... Salacuna... De la... Clínica... La... Condes... Y después... A... El... Colegio... Patrocinio... El... Sembrador... Mis amigos... Mis... Amigos... Son... Nicolás Cova... Los demás son primos, ¿ok? Ya... Joaquina Crisosto y Juan Luis Crisosto... Lo tengo aquí... Ya... Siga... La... Mi... La mejor... Que... La mejor... Que... Me... Hizo... Feliz... Es que... Mi mamá... Dejó de... Trabajar... Para... Cuidarnos... Ya... Mi papá... Tiene... Cuatro camiones... Y... Eso... Me gusta mucho... Mis... Hobbies... 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 Son... Comer chetos... Sí... Es que me gustan comer los chetos... Comer chetos... Jugar... Con... Mi... Hermano... Y... Coleccionar... Las... Sí... Pokémones... Que no me fijé ahí... Sí... Dicen... Pokémones... Sí... Las... Personas... Más... Importantes... Son... Mi... Familia... Perfecto... Muy bien... ¿Quién sigue? Martina... Martina... Martina Nahuel... ¡Fuerte Martina! Mi biografía... ¡Ya! ¡Me dolió el oído! ¡Ya! Mi nombre es Martina Nahuel... ¿Cuál es mi fecha de nacimiento? El 10 de enero del 2012... ¿Dónde nací en el Hospital San José? ¿A cuál colegio fui al patrocinio y el sembrador? ¿Cuáles son tus amigos? La Sofía y la Emilia... ¿Cómo fueron mis primeros años? Muy felices... Porque mi yaya y mi mamá... Siempre me han dado mucho cariño... ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? Yo vivo con... En Conchalí... Con mi mamá y mi yaya... ¿Quiénes son tus padres? Mi mamá se llama Lorena Sala... Y mi papá Eduardo Nahuel... ¿Qué hechos importantes han sucedido en tu vida... ¿Qué te han hecho feliz? ¿Cuándo mi mamá me regaló a mi yorki? ¿Cuáles son tus... ¿Cuáles son tus... Y qué cosas te gustan? ¿Jugar con mis mascotas? ¿Cuáles son... ¿Cuáles han sido... Y son las personas más importantes en tu vida? Mi yaya... Porque mi yaya me ha cuidado cuando mi mamá iba a trabajar... Mi mamá... Porque mi mamá me ha dado mucho cariño... Y me... Y me cuida... Mi papá... Me da mucho amor... Linda, muy bien... Muy bien... Martina... Martín Donoso y Florencia Roa... Si ustedes no se tranquilizan... Yo los voy a retirar de la clase... Ustedes tienen que prestar respeto... A sus compañeras que están trabajando... Siéntense bien y derechitos... Yaya Giovanni... Usted... Mi biografía... Mi nombre es Giovanni Salas... Nací el 23 de mayo... De 2012... En el hospital de la Fuerza Aérea... De Chile... Vivo en departamento... Con mis papás... Y mi hermano... Mi mamá se llama Katherine... Y mi papá se llama Gabriel... Voy a la escuela... En la escuela... Patrocinio el sembrador... Mis amigos son mis primos... Ha sido importante en mi vida... Ir al campo... Mis primeros años fueron muy felices... Mi hobby es YouTube... YouTube y dibujar... Me gusta estar con mi familia... Mi hermano... Mis padres... Y mis primos... Han sido importantes... Para mí... En mi vida... Porque los quiero... Lindo... Muy bien... Felicitaciones... Vamos con la Mía... Que está aplaudiendo ahí... Quiero escuchar a la Mía... Vamos Mía... También me llegó su... Autobiografía... Ya... ¿Cómo te llamas? Mía Montes... ¿Cuál... ¿Cuál fue... Es tu fecha de nacimiento? El 18 de mayo del 2012... En... Nació... En... Santiago... ¿Dónde... ¿Dónde... Vives? ¿Con... ¿Quién... Vives? En... Con... Chalí... Mamá... Ana... Papá... Andrés... Hermana... Fernanda... ¿Qué... Hechos... Hechos... Importantes... Han... Sucedido... En... Tu... Vida... ¿Qué... Te... Han... Hecho... Feliz... Cuando... Nació... Mi... Sobrino... ¿A... Qué... Colegio... Asiste... En... Patrocinio... El... Sembrador... ¿Qué... Urso... Es... Estudias... ¿Quién... ¿Quiénes son... Tus... Amigos... Es... La... Es... Feña... Y... Isaac... ¿Cómo... Fueron... Tus... Primos... Tus... 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 Buenos... Lindos... ¿Cuáles... Tus... Tus... Obviens... Tus... Tus... Tic Toc... Y... Es... Slim... ¿Cuáles han sido y son las personas más importantes en tu vida? Mi familia y también mis amigos. ¿Por qué me dan abrazos y cariño? Muy bien, mía, muy completo. Nos queda poquitito tiempo, ¿quién lo puede hacer? A ver, primero que todo, Montserrat Martínez lo tiene, ¿cierto? ¿Martín y Florencia tienen su biografía? No. Cristóbal la tiene, Cristóbal Schoenegger sí. ¿Bastián? ¿Tienes tu biografía, mi amor? ¿Sí? Evangelina también. ¿Bien? Vamos a tener que dejarlo para el lunes. No, el martes me toca con ustedes. ¿Ya? El lunes comenzamos con ustedes porque no quiero cortarlos de repente. ¿Ya? Evangelina. ¿Evangelina? Dijo el lunes, era el martes. El martes, que el lunes me toca con el A y el martes me toca con el B. ¿Ya? Y el día jueves me toca con los dos. ¿Ya? Chicos, entonces lo dejamos para el lunes. ¿Qué vimos hoy día? La vida de un futbolista. La vida de un futbolista. ¿Pero qué es lo que era eso? ¿Cómo se llamaba todo eso? Biografía. Biografía. La biografía es del otro. Mi biografía, ustedes hicieron su autobiografía. ¿Ya? Yo les pedí la biografía, pero lo que hicieron ustedes es, se llama autobiografía. Si yo hago la mía, es autobiografía. ¿Ya? Listo. Autoprensión. Yo hago la biografía, que está bastante corta. Ya, vamos a hacer otra biografía el lunes y el martes. Súper entretenida. ¿Ya? ¿Una de TikTok? ¿Quién quiere que busquemos? ¿Quién quiere que busquemos? ¡Vamos! Vayan buscando ustedes una. Ya. Listo. ¡Chao, niños! ¡Nos vemos! ¡Chao, tía Fabiola! ¡Cariños! ¡Chao! 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 ¡Chao!